como enviar mensajes masivos desde excel a whatsapp pero con su respectivo archivo adjunto de cada contacto así que si eso es lo que están buscando no te puedes ver este vídeo así que comencemos bueno campeones como pueden ver acá tengo la cédula nuestro cliente y acá tengo el número del celular y acá un link este link que es este link es donde tenemos nuestro archivo adjunto y que deseamos compartir que sería este de acá si nos vamos para acá en correspondencia mirar que este link es este de acá tres que vamos a hacer mira resulta que acá realizamos una combinación de correspondencia desde excel en pdf si tú deseas saber cómo se realiza esto y con cómo realizar pdf masivamente con base de datos de excel dejaré por aquí una etiqueta o también en la descripción de este vídeo para que no te lo pierdas y aprendas esta poderosa herramienta listo entonces acá tengo esta información como tengo esta carpeta te vamos a copiarla y nos vamos para acá y acá básicamente que usamos la función concatenar donde estamos concatenando la ruta te vamos a cambiar esta información y la vamos a pegar acá importante terminar con backslash esto es demasiado importante luego le vamos a decir que v2 va a ser que el cliente y eso es importante campeón y campeona acá es importante que esta celda es el nombre de el archivo que tenemos en esa carpeta listo no te lo puedes olvidar punto y coma y el siguiente dato es la extensión del archivo en este caso vamos a compartir pdf pero puede ser excel puede ser blog de notas word etcétera listo vamos a presionar enter y como yo ya tengo esta información en tabla mira es sino seleccionar toda la información y presionas control t control t y ya te convierte en tabla y mira que acá en diseño de tabla es importante que nombre la tabla como bd listo voy a correr esto un poquito para acá abajo y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dirigirnos al blog de notas que es donde tengo la macro de que básicamente es muy similar a enviar mensajes masivos con saltos de líneas si tampoco te has visto ese vídeo es importantísimo que lo veas porque ahí te explico el paso a paso de la macro que debes de tener en cuenta cuáles son las variables que pueden modificar etcétera listo vamos a copiarlo y vámonos para acá le vamos a decir insertar o bueno mejor para programador y acá visual basic y acá le vas a decir insertar un nuevo módulo listo y vamos a pegarla acá qué diferencia hay de esta macro la anterior y básicamente la diferencia de lo siguiente pero debe tener varios aspectos importantes acá es el indicativo de tu país en este caso como es colombia es 57 le vamos a decir que el rango es igual a la hoja 1 la la tabla pd y la columna cliente que es el nombre de cada uno de ellos listo luego la segunda inter línea acá le estoy diciendo adjunto certificado bancario tenemos ahí y la tercera inter línea es muchas gracias posteriormente vamos a adjuntar ahí el archivo adjunto y acá estamos presionando 10 veces tab porque porque cuando yo hablo el whatsapp acá en el escritorio cuando yo le doy varias veces tabulador básicamente son 10 veces para yo llegar acá listo y luego le voy a decir vea presione dos veces hacia arriba porque porque cuando yo doy con él con el teclado dos veces hacia arriba me dirige a documento que es esta opción de acá y luego le vamos a decir vea copie la ruta que tú es donde se encuentra ese archivo que sería rango punto offset 0-2 significa que a partir del rango desplaces en dos posiciones que sería básicamente estoy acá mira que si yo me dirijo acá ese es el rango me tengo que desplazar uno y dos posiciones que es el link del archivo muy bien y ahora vamos para acá en la macro y ya sería ejecutar el ciclo normalmente muy bien luego de tener en cuenta estas variables vamos a darle acá cerrar y vamos a ejecutar nuestra macro vamos a darle bueno primero hay que darle clic acá en la imagen que ya había insertado le voy a decir asignar macro le voy a decir envío de cartera que así se llama la macro por los vídeos anteriores vamos a decirle aceptar y ahora sí vamos a ejecutar la macro pero antes de eso voy a actualizar los números telefónicos muy bien ahora vamos a ejecutar ahora sí nuestra macro y vamos a darle clic en el botón y esperamos que empiece a enviar los mensajes masivos con su respectivo archivo adjunto mientras vamos enviando estos archivos adjunto no olvides suscribirte a tu canal para que aprendan más contenido como éste adicionalmente estén en los comentarios cómo te pareció este contenido adicionalmente qué dudas tienes sobre esto y dale un buen like también que me ayudarías bastante muy bien vamos para acá nuestro archivo excel vamos a decirle aceptar que hemos enviado mensajes con éxito y vamos a validar esta maravilla una cosa de lo que vamos para acá para nuestro whatsapp vámonos para acá y mira mira el mensaje hola juan quintero adjunto certificado bancario muchas gracias y el archivo pdf adjunto correspondiente a juan quintero vamos para acá davimena hola davimena adjunto certificado bancario con su respectivo archivo adjunto adjunto david mena esto es una cosa de locos vamos para el siguiente celular mira hola jose perez adjunto certificado bancario muchas gracias y el respectivo archivo adjunto bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido una nueva manera de enviar mensajes masivos desde excel a whatsapp no olvides suscribirte dejaré por acá una lista de reproducción del nuevo múltiplo de los ejercicios que hemos realizado y solucionado de excel a whatsapp así que no te lo puedes perder no olvides suscribirte a este canal y hasta una próxima dios los bendiga